Bienvenidos a todos de un nuevo video, por lo que nos vemos en Roblox Porque si podemos ahora mismo subir camisas gratis Como pueden ver en el titulo puse gratis entre comillas Porque si, ahora vamos a poder subir camisas sin ser premium en Roblox Pero porque puse entre comillas, bien porque hay que pagar un monto de Robux Que es muy poquito, pero bueno por eso puse gratis entre comillas Porque si es gratis pero hay que poner 10 Robux Así que ahora no hay que ser más premium para subir camisas, pantalones, lo que sea Les voy a enseñar como se hace Se van a esta parte de por acá que dice create, crear si lo tienen en español Y como pueden ver por acá, yo por ejemplo estoy en mi grupo O sea esto lo voy a subir a mi grupo Pondría en, por ejemplo si quiero subir una camisa pongo shirts Y acá me va a aparecer, como pueden ver, upload for 10 Robux Podemos subir camisas por 10 Robux Acá ponemos, bueno lo que viene siendo la plantilla, el nombre y lo subimos También podemos subir pantalones por 10 Robux también Miren acá se lo enseño Y también podemos subir camisetas Pero las camisetas no tienen coste, ok Las camisetas las podemos subir totalmente gratis Y nosotros ponerle el precio Esto estoy hablando desde group creation, ok Son para los grupos Si quieren hacerlo para ustedes mismos Bueno se van acá y ustedes lo ponen acá Como pueden ver acá también sale por 10 Robux Así que ya saben Entonces nada, también les quería decir que saqué una camisa Que es de los Blogs y Awards Que simplemente va a estar 30 días, ok Si alguien la quiere comprar se la voy a dejar en la descripción Y si no, bueno no pasa nada Así que nada chicos, ahora podemos subir ropa sin ser premium Así que nada, si les gustó este video se pueden suscribir más Y recuerden que subí los premios de los Blogs y Awards Que todavía faltan que salgan más premios, ok Muchos me estuvieron comentando Cuando te hago, como se consigue la cara Como se consigue el cubo Estos premios, yo supongo Estos 3 que quedan van a salir el 27, ok Así que hay que esperar unos 2 días Tampoco bastante chicos, 2 días Así que estén atentos con la campanita activada Porque voy a enseñar a como conseguir estos ítems Así que nada chicos Si les gustó este video se pueden suscribir para más Y nos vemos en el próximo video Bye bye Y nos vemos en el próximo video